Chico, denle like y suscríbanse al canal, hoy el equipo del CIDL Ajax 1-0 contra el William Segundo, Ciesto Álvarez, 65 minutos, denle like y suscríbanse al canal, más al ratito les subo un video especial de un futbolista que se fue hacia la liga de los gringos, denle like y suscríbanse.